En esta noche me quito el estrés Cuando contento, celebraremos porque las cosas salieron como quiero yo Yo no me quejo, ni cuando pierdo, porque la vida pa' mi es un juego Me gusta vivirlo bono Allá en el rancho me han de acompañar Buenos amigos son elegidos, con los dedos de la mano los puedo contar No me descuido, cuido el camino y pa'l trabajo no me echo pa' atrás Ante todo la humildad En los lomos de un caballo, aventuras que en mi mente se quedaron Y en el aire a veces me ven volando, avionetas esto no me deja abajo Mi pasado fue discreto, no me avergüenza decir de dónde vengo Con un whisky recuerda los viejos tiempos Mi apodo y mi nombre yo me lo reservo Soy nacido allá en el pueblo En San Pedrito y Juan Y puro fin arte music Ropa de marca y no es por presumir Hay ocasiones que con guaraches de baqueta y de sombrero me gusta vestir Y un buen caballo, bien ensillado, acompañado de una gran mujer Y amigos de mi placer Ya platiqué, pónganse a criticar Sé que hay envidias Pero se olvidan que se les puede ofrecer un paro, qué sé yo No me da miedo, todo es un riesgo Y entre menos palabras, mejor El tiempo se terminó En los lobos de un caballo Aventuras que en mi mente se quedaron Y en el aire a veces me ven volando Avionetas esto no me deja abajo Mi pasado fue discreto No me avergüenza decir de dónde vengo Con un whisky recuerda los viejos tiempos Mi pasado y mi nombre yo me lo reservo Soy nacido allá en el pueblo No me avergüenza decir de dónde vengo Yo me avergüenza decir de dónde vengo No me avergüenza decir de dónde vengo